En el primer puesto el mod de Naruto. Pero con nuevas animaciones. Y están la mayoría de los personajes conocidos. Y las mascota morada mamada. Lo mejor de este mod son las animaciones de muerte es impresionante. Además con la modificación del mapa entero. Este mapa si no me gusta lo prefiero el otro mod de Naruto. Sería una combinación increíble ese mapa más todos los trajes y animaciones. En el segundo puesto está Tokyo Ghoul con casi el 100% de los personajes incluidos en Amonus. Más todo el modificado. Es demasiado bueno. En el tercer puesto sumo 2 en 1 porque lo digo. Esto es una combinación de Hero Academia y los 7 pecados capitales. Combinación de personaje y todo el mapa está combinado con los dos animes. Un mod extra o un mod de Joyos para los otakusol de la era de mi abuela Dinosauria. Me encanta que los personajes se puedan personalizar por eso lo comparto con ustedes. Iba a incluir estos mods pero hoy ya para que de seguro los conocen. Recuerden tomen a Wita y miren este video que saldrá por aquí.